What's up? What's happening? Sagitario, qué vibrazón, qué vibración, las que sientes en tu corazón. Feliz primavera, feliz abril, Sagitario. Quiero dar las gracias a mi amiga Keline porque me prestó sus cartas oráculos de arte y me inspiraron tanto que decidí salir afuera a un lugar que es muy especial para mí, un lugar en donde hay mucha creatividad, se sienten, no sé, este lugar me gusta mucho, hay mucha energía y espero que se puedan contagiar ustedes también y ser inspirados. Ok, Sagitario, ¿cuáles son las energías de ahorita? La primera carta de oráculos de arte es la artista Diane Arbus. Y la carta dice... A lo que sea que estás evadiendo, velo directamente a los ojos. El centro siempre está en el margen. Escucha cuando una ciudad revela sus secretos. Y sale una fotógrafa gemelos. So, intuitivamente creo que también nos está llamando a ver Géminis. Y de hecho Géminis es tu signo opuesto. Sagitario, y creo que podríamos aprender mucho de cómo tú y Géminis, siendo unos signos muy ágiles de la mente, cómo aprenden, qué estilos de aprendizaje, comparar de manera sana los estilos de aprendizaje de un Géminis y cómo puedes tú incorporar eso dentro de tu propia vida. O, ok, Sagitario. So, estamos aquí viendo la primera... las energías de ahorita. Y veo que... has hecho... un plan. algo que tú querías hacer no se está dando, no se dio. Quizás algo que te habían prometido va a tener que estar en espera o definitivamente no se va a hacer. Veo que estás este... estás navegando los ríos de tu subconsciente. Quizás esta oferta que hiciste o esta cosa que pediste o este trabajo que perdiste. Fue bloqueado para que tú puedas... para que el universo te acomode en donde realmente perteneces. Y... la última carta aquí es el rey de bastos. Y siento que si de verdad manejas los ríos de tu subconsciente puedes llegar a un lugar en donde seas satisfecha o satisfecho o al menos a un lugar en donde sepas en qué dirección seguir después de esto. So, mucho ánimo, Sagitario. Ánimo en esta situación que estás pasando o que para algunos de ustedes ya pasó. ¿Qué es lo que se viene en el mes de abril? Oráculos de arte dice que los trabajos de Ai Weiwei puedan inspirarte puedan traerte nueva perspectiva. So, la carta dice cuando la autoridad dice que guarde silencio agarra una bocina. El arte debe de pelear por la libertad. Si no, todo el mundo sería una prisión. Algunas cosas son completas hasta que no son completas hasta que se rompen. y las cartas son el hace de pentáculos la reina de espadas y la muerte invertida. Aquí quieren que este este mes de abril vuelves a intentar otra vez vuelves a tomar el riesgo vuelves a extender tu mano vuelves ya sea en el amor o en los negocios a pesar de esto que se terminó tú te levantas y lo vuelves a intentar no con la misma persona o la misma situación pero sí veo que tienes el valor y el corazón para volverlo a intentar y la reina de bastos aquí tenemos ok ya te salieron los dos la reina y el rey de bastos la reina y el rey de bastos son muy buenas energías que tener juntas porque y con el mensaje del oráculo de arte de que las cosas hay cosas que no se hacen completas hasta que se rompen y siento que este mes de abril tú te vuelves a encontrar a ti misma o a ti mismo vuelves a descubrirte quién eres el día de hoy porque quizás quien tú piensas que eres ya no eres y volverte a conocer es algo es algo para el mes de abril y pues esto es recalcado porque si te salió la muerte invertida esto quiere me dice que ya o sea la transformación ya pasó pero tú no lo has visto tú has cambiado pero no te has dado cuenta ¿qué es lo que tus guías quieren que sepas? ok sale oráculo de arte ay mosca oráculo de arte Joseph Buiz tú también puedes contribuir al Jessam Kunstwerk de la humanidad ¿qué quiere decir eso? asegúrate de que tus vacunas contra la rabia estén al día el simbolismo está llega con la próxima ambulancia ok esto está un poco críptico voy a hacer mi mejor esfuerzo por poner los mensajes en la cajita de abajo pero está está críptico este mensaje y pues ahorita con hoy viernes ya va saliendo mercurio de Neptuno no sé si a lo mejor por eso muchas cosas en esta semana han sido crípticas no nada más este mensaje de aquí lo bueno es que ya sale aries no ya entra mercurio pasa a aries esta semana que viene y ok so aquí tenemos la estrella invertida el ocho de copas y el ocho de oros interesante y el número de la estrella es 27 2788 ok la estrella invertida lo que tus guías quieren que sepas es que quizás sea un buen ejercicio verte al espejo desnuda o desnudo porque para poder conectarte con tu esencia el ocho de copas muestra que tú ya has dejado algo atrás y no te has dado cuenta en esta carta del ocho de copas el camino de este hombre está siendo iluminado por la luna la luna representa lo subconsciente entonces creo que es muy buena idea hacer meditaciones para poder conectarte con eso de tu subconsciente con tus verdaderos deseos veo que sagitario te hace falta trabajo dentro de ti mismo saben a libra ahorita se le está recomendando de hecho que que entre en relaciones porque las relaciones no nomás amorosas pero amistades familiares las relaciones son como un espejo y nos ayudan mucho a aprender de nosotros mismos pero con este mensaje con la estrella y el ocho de copas y veo que sagitario tiene mucho de eso tiene mucho expertise en en verse a través del espejo y no tener miedo de hecho creo disfruta mucho sagitario verse a través de los espejos de los demás pero con la estrella y este ejercicio de verte a ti mismo en el espejo desde tus propios ojos es algo que es necesario para completar este ciclo de trabajo interno que es sagitario entonces espero que esta lectura haya sido de servicio para ti que que puedas este conectarte con con quien con la persona nueva que ya eres y te quiero mucho cuídate este nos vemos a la próxima muchas gracias por estar aquí namaste